¿Qué tiene mal esa rutina? Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita, que nos vamos a la huirá ¿Cómo? Y tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos ¿Cómo? Arriba Oye, yo iré Buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer ¿Cómo? Yo esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Y tú me dices si yo paso Y te recojo en el rojo Pide lo que quieras, cumpliré tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami No me enojo Pero Cosmo Ella le gusta A ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo Y al burdito Yo no le investigo Ni tampoco le pregunto por los machos Si cuando llega Víctor Todos se levantan Se espantan Como mis temas se levantan A todo volumen Que hasta que los vecinos se levantan Y como mis temas resaltan Y me dicen mis blanquitos Sigue dándole Toda la noche hasta por el día En un estadía ¿Cómo? Papi hasta el final del día Sin secreto Te tiro una foto y no te etiqueto Y yo soy el que llega y te cambia la vida Por completo Buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Yo esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Oye, sí Víctor Armaita Junto a mi compañero Tú sabes Papi Estamos ready Estamos practicando Lo que se viene duro Tú sabes cómo es Ricardo Martínez Papá